...esmerto y obviamente pues el mega campeón es un gran peso completo, lo mismo que el zorro, ya lo bajaron, super patada Esto va calentando, pero vean, me gusta la motivación que tiene Argenis sobre sus contendientes que le superan el peso en experiencia Bien cibernético, bien si veniste a morir, que sea el día de hoy tu entierro Señoras y señores, la polémica está comenzando Argenis vino a pedir la oportunidad y está demostrando que puede ser grande, grande, grande Y oigan esa música, ¿de quién se trata? Y aparece el cazador de tormentas en la intro show Que va a tomar el lugar de Mesías porque se lastimó el guerrero negro, dislocación de hombro, va a estar por lo menos tres meses fuera de la lucha Por lo menos, va a depender de la terapia y de muchas otras cosas, esperemos que sea lo antes posible Pero ya llega el electro show a tomar el lugar de cibernético, pero sabes que me parece excelente la actitud de Argenis al pedir una oportunidad Sí, efectivamente mi querido tanto, él, él pide la oportunidad y creo que se la debe dar Aquí viene esto, la explosividad, lances, lances espléndidos y Toluca, Toluca es un auténtico manicomio Sensacional la llegada de Electro, el cazador de tormentas y esto, esto ya es para la historia Miro le está indicando a Argenis que no puede luchar, que no tiene la autorización y que regresa a los vestidores Porque ya tomó el lugar Electro Show, pero me gusta la actitud de Argenis Recuerdan ustedes que además, que en dos ocasiones se enfrentó el Tejano, Tejano Junior contra Argenis por el mega campeonato Y obviamente el Tejano le ha ganado Efectivamente, se vuelven a juntar cibernético y Electro Show ¿Quién no lo recuerda con los Vipers? El mismísimo Tato Zúñiga Y además lesionado, ahí está el Dr. Rivera llevándose con todo inmaterial Argenis, entre tanto vemos Electro Show, batallando contra el Tejano que cae fuera del cuadrilátero Aquí tienen a Don Cristóbal Zúñiga y Maronias de Ibargo en Goitia Castigado por el cazador de tormentas, giro quebradora De Los Muñes de Tijuana Y primo hermano de Don Juan o Dono Ju, aparece el Zorro que es el primer sembrado en Rey de Reyes Ve nada más, aquí lo que hace el Zorro golpeando, pero este es un intenso mano a mano No hay que perdérselo, el coraje de Electro Show y del Zorro Ve nada más la capacidad de Electro Show, de los pesos completos internacionales que tiene la AAA Pronto estaremos en tu ciudad, nuestra gira 2014 cubre los Estados Unidos y todo el territorio nacional Lo va a tapar uno, dos, solamente dos, solamente dos Pronto estaremos en tu ciudad Andrés Maronias Efectivamente, y aquí se ve la diferencia Arcanis Él me gustó de verdad venir y pedir la oportunidad Pero él todavía no está para estas grandes luchas Se ve la diferencia cuando aparece Electro ahora castiga el Zorro con esas patadas Desde que él pierde la máscara, esa máscara que estuvo embrujado Que estuvo poseído Sigue poseído Efectivamente Lo vimos hablando con un caballo de palo, hágame usted el favor Imagínate nada más Imagínate Creo que ese caballo echaba patadas Oh cuidado, aquí viene Oh, lo fabulea a tiempo para quitarse el martinete Ese sí era martinete Efectivamente, así pintaba, así pintaba Viene el tejano con esta silla Pero bien con un gran movimiento del cibernético Cibernético, este hombre que también es sensacional Tiene un historial impecable el cibernético Y cómo hace que se vaya el tejano de bruces Se va de largo, se va de largo el cibernético También está pasando por un extraordinario momento Orgullo de la lucha mexicana Y ahí viene con un golpe Cuidado, tejano, tejano Oh, lo sorprende el cibernético Inmediatamente, rápidamente la reacción ya del tejano Después de ese sillazo de cibernético Aquí viene Y ya le dio con el kendo y lo tiene a su modo La espada del zorro hace justicia Uno, dos y tres Señoras y señores El zorro regresa a las pantallas Y en Guerrero Negro se siembra para la gran final de Rey de Reyes Y en la lucha estelar de Toluca Le gana a Cibernético y Electroshock ¿Sabes qué? Sensacional Sensacional el zorro, va de 2-2 Qué llegada del zorro, un fuera de serie Hay que darle méritos La verdad, más allá del rudo técnico Qué calidad el zorro ¿Sabes qué? Impresiona el zorro ¿Pero qué pasa? Vienen aquí los de la nueva sangre Los luchadores cíbridos Nueva representación y generación de la triple A El campeón crucero Daga Strong Style Cero miedo y mucho poder El campeón junior Y aparece el internacionalista El hijo del fantasma Y vean lo que están haciendo Están apabullando Electroshock No están Oye, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Es tu comandante Es tu comandante ¿Qué quiere? ¿Qué quiere tu comandante? Eso no es un delito Ni en Miami, ni en Los Ángeles, ni en México Vean nada más Cómo acaban ahora con el tejano El Cibernético está molesto Regresó para ayudar a Electroshock Y lo quiebran al hijo del fantasma Electroshock Electroshock contra el zorro Y ahora lo saca del cuadrilátero Esas son las repeticiones Espléndidos vuelos de Ángeles Al principio de la batalla Electroshock, le mandan bien Efectivamente, bueno pues Eso está sensacional Aquí es el sillazo de Cibernético Para que no le faltara el respeto El tejano, el megacampeón Así abandona el cuadrilátero Bueno pues, qué clase Qué clase Aquí aparecía el zorro nuevamente Con esta calidad Dos de dos del zorro Qué regreso Aquí, mira nada más Venía ya el conteo Venía el conteo Y decía, pero esto Esto se acabó Así de fácil Buena demostración Del zorro, mi querido Tato Zúñiga Y se alza Con una victoria importante Definitivamente lleva Dos victorias espléndidas Así señoras y señores Les agradecemos El favor de su cariñosa Compañía Semana a semana A nombre de Salvador Núñez En la dirección de cámaras Por supuesto Moya Hernández En la supervisión técnica Beto Guerra Guerrita El superman De la producción Yosha Terán Javi Ponce Cristian En fin Todo el mundo Andrés Maroñas Un servidor Les deseamos lo mejor Es tu lucha libre Triple A sin límite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!